¿Cómo están Patriotas Cibernotas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Ya es la tercera vez que grabo esto, neta Es la tercera vez que grabo esto y pues la verdad no me gusta Volver a repetir los mismos chistes porque no es lo mismo repetir el chiste la primera vez Aunque sé que es una redundancia eso Que repetirlo tres veces y no da la misma risa Así que bueno, esta sección, vamos a abrir con esta nueva sección que también la voy a hacer en la tercera temporada Que es Noticias WWE Es el nombre que le puse hasta el momento porque la verdad Pues no tengo hasta ahora la mente muy abierta como para ponerle un nombre así muy chido Entonces voy a leerles noticias sobre WWE Yo creo que hasta el mismo nombre lo dice Entonces pues empecemos Tenemos esta primera noticia que dice de Trish Stratus sobre las divas Solo haces que ver demasiado con los mismos caracteres Bueno, a mi no me mientan, yo no lo entendí ni un carajo lo que dice el título Pero a mi no me mientan, esa es Itlali Tiene los mismos dientes de mazorca O sea, ahí se le ven claritamente los dientes de mazorca Bueno, no se le ven bien Pero ella es Itlali O sea, y miren, aquí está el ojo Ahí está el ojo que todo lo ve Miren, ahí nomás falta ponerle un triángulo por ahí Y decir que es Illuminati Miren, el ojo No, creo que es el ojo izquierdo No sé qué rayos Lo bueno es que, bueno, tapa el ojo así Bueno El caso es que está guapa Está igual de guapa que Itlali, la verdad Pues eso, ¿no? Bueno, Trish Stratus fue entrevistada recientemente en CBS News Que es CBS Noticias ahí en Estados Unidos Y habló sobre la actual división de las divas Y cito Ahora mismo tenemos a chicas contra chicas Eso está bien Pero solo haces que ver demasiado con los mismos caracteres Lamentablemente ellas no tienen unos caracteres muy desarrollados aún El potencial está ahí Pero hay muchas trabajadoras Trabajadora Comentó Stratus O sea que prácticamente siempre te dan pan con lo mismo Dice, recordemos que no es la primera vez que la excampeora de mujeres habla sobre ese asunto En mayo ya hizo unas declaraciones parecidas para el Miami Herald Que es como el relato de Miami allá en Estados Unidos Las divas de nuestra época y las de ahora representan cosas diferentes Había otra forma de trabajar Queríamos que la gente nos viera por nuestro trabajo No por la ropa que llevamos puesta Bueno, entonces prácticamente está diciendo Que pues actualmente a las divas de ahora se les reconoce por su gran talento que tienen Y me refiero al gran talento que tienen O sea Porque la verdad de eso es a lo que van los chavos A verles las nalgas a las niñas, ¿no? Entonces dice Creo que la división Y esto puede sonar a cliché Por las veces que ya lo he dicho Lo que necesitan es un poco más de desarrollo en su carácter En su carácter, vaya No las conocemos Pero lo que, pero Perdón Por lo que cuando llegan al ring Por desgracia a nadie le importa O sea que prácticamente solamente nos importa verles las nalgas a ellas Creo que es necesario que haya un poco más de tensión en los personajes Y que tengan un poco más de tiempo en televisión O sea, pues De hecho aquí hay algo extraño Dado que bueno Prácticamente, bueno Por lo que lee en Wikipedia Resulta que SmackDown La marca azul actualmente Y no iba a ser Otra marca de lucha libre de WWE O sea, sí de lucha libre Pero no respectivamente para Superestrellas varones Sino Para lo que es Superestrellas mujeres Pero creo que como que no funcionó Y pues tuvieron que dividir A la WWE en dos marcas Y por eso La marca roja que es Raw Y la marca azul que es SmackDown Bueno Aquí tenemos otra noticia de Kurt Angle Que dice que su regreso a la WWE No depende solo de Vince McMahon Bueno Kurt Angle fue recientemente entrevistado Por Recientemente entrevistado por AlternativeNation.net Y habló sobre una conversación que tuvo con Vince McMahon Sobre Jeff Jarrett Global Forrest Gressel Eric Bishop Vince Rousseau Y muchas más Y aquí están sus declaraciones Sobre su retiro No puedo decir cuándo me voy a retirar O con qué compañía voy a firmar Voy a firmar pero solo Por un año de duración Eso es todo Pienso que puedo dar Lo mejor de mí mismo Un año más Espero que sea el mejor año de mi carrera Y pueda retirarme con tranquilidad Sobre el acuerdo televisivo de TNA Dixie Carter Y el gran John Godbrick O no sé cómo se pronuncia eso Se sentaron con el talento Y alivió sus preocupaciones Porque muchos de ellos Estaban confundidos Debido a lo que estaba A lo que está pasando Con SPAC TV O sea Una Televisora de Estados Unidos Tuve un encuentro privado con Carter Me tranquilizó Y me explicó Cuáles eran Cuáles eran sus planes Fue una reunión muy positiva Ella solo piensa en llegar a un acuerdo Para beneficiar a TNA Sobre su conversación Sobre una conversación Que tuvo recientemente Con mi mamá Es la única persona Con la que habló Vince y yo Tenemos ningún No tenemos ningún problema Pero descubrí que Triple H Está dirigiendo el show ahora Realmente pensaba que Vince dirigía el show Hasta su muerte Pero Ahora mismo la compañía Cotiza en bolsa Y no solo deciden Triple H o Vince Sino que también Una serie de accionistas Sobre ser presentada En WWE Hall of Fame O el salón de la fama De WWE Como he dicho No voy a decir Que va a pasar Con mi futuro Pero el Hall of Fame De la WWE Sería una unción Y un gran honor ¿Sería lo más importante De mi carrera? No Para mí Ser nominada Al salón de la fama Olímpico Sería lo más Pero sería muy importante También ¿Sería el fin del mundo Si no me incluyeran? No Pero sería un honor Y bueno Ahí tenemos algunas declaraciones De Cortando Respecto a Bueno Si regresa A la WWE O sea que prácticamente Pues no nos dijo Ni merga Pero Sabemos que Este Pues Que está chido ¿No? Bueno Todo eso ¿No? Así De que Bueno Este Se acerca El evento De Hell in a Cell El Hell in a Cell Será el domingo 26 de octubre Para todos aquellos Les recomiendo Que vayan a la página Realmad.com Ahí pueden encontrar Este Noticias Y pueden encontrar Este Los pagos por evento Gratis Este O sea Y pues Chido Porque así No tengo que pagar Ni un maldito peso Para ver Mis cosas favoritas Bueno Dice Que hay planos Para Hell in a Cell Dice El día de hoy El plan Es que John Cena O Dean Ambrose Enfrenten a Seth Rollins Dentro de la celda De la WWE Hell in a Cell En octubre El plan Es que Cena Y Ambrose O sea Dean Ambrose El que era El de The Shield El tipo El que era El jefe De The Shield Espera Estoy viendo una narguita por ahí Bueno Es el plan Que Cena Y Ambrose Se enfrenten En un role Previo Al Pay Per View De Hell in a Cell Una o dos semanas Antes Y que el ganador Se enfrente a Rollins En la celda La verdad Quiero Quiero que por favor Gane Dean Ambrose Pues lo que más Le interesa Es el dinero Así que pues En lugar de Enfrentar a Dean Ambrose Con Seth Rollins Van a enfrentar A John Cena Contra ese güey De Seth Rollins Lo más seguro Lo cual es una mamada La verdad Pienso yo Que es una jalada Muy grande Que vayan a hacer eso Así que bueno Este Entonces ahora Vamos con la última noticia Que habla sobre Bueno pues Todos los seguidores De WWE Y los que hayan visto Antideportivo Durante el mes de abril El Scarcha Mania Bueno sabrán que Hablamos acerca De WrestleMania 30 Que le quitaron El invicto A Undertaker Bueno El maldito De Brock Lesnar El boludo De Brock Lesnar El pelo Tú Donde Brock Lesnar Le quitó El invicto A nuestro querido Undertaker Y bueno Ahorita están viendo Si puede haber una lucha Hacia WrestleMania 31 Contra Sting Que es un luchador De la TNA Y o Este Una aparición especial Entonces dice Durante la semana Mark Calloway Y pues Es Undertaker Es un hombre real Siento romperle Su infancia Mark Calloway Undertaker Y Michelle McCool Una de las divas De la WWE Fueron partícipes De la maratón Caritativa CS4C Que no sé Que carajo Quiere decir eso Micro Inspiration En BK Texas La semana pasada Fruto de una conversación Con Calloway En el acto Un fan Pudo sacar Información Al veterano Luchador Acerca de su regreso A la WWE La respuesta De Undertaker Al respecto Fue imprecisa Pero no descartó Volver a pisar Los cuadrilateros Pisar Los cuadrilateros O sea Que maldito fetiche O sea Más Horrible ¿Cómo rayos ¿Cómo rayos Voy a sentir O sea Jesucristo Chabelo Chabelo Así lo quieren Y a Chabana Y por cierto Recuerda que el final De temporada De Antiskarcha Será el 23 de noviembre Del 2014 Y el regreso De Antiskarcha En el 2015 Y nos vemos En la próxima Si lo quieren Y a Chabana Chabelo